Bienvenidos a la segunda parte del evento de carreras Will Fire, aquí en San Luis Potosí. Ya sé, me tardé en subirlo, pero ya está aquí. Quédense para que vean un volar o un coche. ¿Les interesa? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y me contra buf! Ese hot rod es muy rápido. Así como rápidamente suscríbete a este canal. ¡Suscríbete a este canal! ¡Ganuel Montecarlo! ¡Ganuel Montecarlo! ¡Muy buena carrera! ¡Ganuel Montecarlo! ¡Ganuel Montecarlo! ¡Ganuel Montecarlo! ¡Ganuel Audi! ¡Ganuel Audi! ¡No hombre! ¡Ese Audi no decepciona! ¡Listos! ¡Alineados! ¡Semifinal! ¡No nos! ¡Se acabó desde el principio! ¡Hu! ¡Este Chevrolet es Kosa seria! Como hacer cosas serias que te suscribas a este canal. Uy, que carrera y se la lleva la zanahoria. Uff, esta zanahoria voló y ganó. Bueno mis niños, pues después de un gran e intenso día. De muchas emociones. Donde Brutus, pues no se portó muy bien todavía. Todavía tenemos problemas con la gasolina. Seguimos aprendiendo a manejar. No nos fue mal. Nos fue bien. Pero nos pudo haber ido mejor. Estamos contentos. Así terminamos el 2019. Y nos vemos en la próxima. Suscríbete al canal, dale su me gusta. Y siguen pie porque vienen cosas buenas. Y bye. 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 Bye.